noche, lluviosa, de domingo, miren nada más donde estamos, en Ocareo, Michoacán, bueno, yo no sé si empezaron a escuchar todo lo que dije, pero empezó a llover hace unos momentos, pero, ¿qué les decimos? Estamos aquí en la sierra, en la Feria de la Pera de Ocareo, Michoacán. Saludos a todos los paisanos que nos ven en Estados Unidos, California, Nuevo México, Illinois, Chicago, California, ya lo saben, Sinapecuaro TV, a pesar de la lluvia, estamos aquí, ya sé, ya sé, otros medios ya han transmitido desde aquí, pero me vale. Aquí estoy yo también, su amigo Javier García, al pie del cañón, ya lo saben. Ocareo, Michoacán, se caracteriza por sus conservas, por ser, aunque no está reconocido, yo lo considero pueblo mágico, porque en sus calles van a encontrar, pues una riqueza típica, que de otros lados a lo mejor no van a ver, creo que por ahí está el presidente. No crean que esto está apagado, no, nada que ver, por ahí está el presidente, pero para que no digan no vamos a ir donde está el presidente, acá vamos a ir donde están las conservas, a pesar de que está lloviendo un poco, vamos a ver aquí las conservas. Buenas noches, ven ustedes las conservas que tienen aquí en Ocareo. Están transmitiendo en vivo. Buenas noches, hola. 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 Esto es dorazno con chamoy. Vámonos, durazno con chamoy. Es una fruta o durazno que queda aquí en el pueblo. También tenemos la pera y las manzanas son muy similares cuando se elaboran. Igual es fruta también de aquí en el pueblo. ¡Uy, qué rico! Tenemos las frutas que se hacen, que se hacen de un kilo, medio kilo. El durazno con chamoy también, de ajilo. Y tenemos también higo. ¡Oh, muy bien! Ahí está el higo. ¿Cristalizado? Sí, llamamos fruta prensada. ¡Ah, muy bien! Y pues la mayoría de los productos son una de las frutas que se da aquí en el pueblo. Como pueden ver, se pueden elaborar conservas con fruta prensada, mermelada, mermelada de durazno, mermelada de cocote, que también es una fruta que se da aquí en el pueblo. ¡Ah, muy bien! Esta es la mermelada. Esta es la mermelada, mermelada de chavacano, chavacano, y la variedad de los licores, de las frutas. ¿Sí? ¿De qué tienes? Membrillo, capulín, manzana, es lo que puedo ver. De cocote, ciruela, guayana, café, durazno, chavacano. ¡Oh, muy bien! ¿Sabes que tenemos abrazado capulín también? ¿En dónde se ubican ustedes? Estamos al costado del centro. ¿Ajá, al costado? ¿Cómo se llama la calle del Cortes? Calles y del Cortes. Está la tienda de Huerto para que los visiten. ¡Ah, muy bien! Periférico Oriente también en Nucareo. ¿No quieren salir, pero ya salió? Ni modo. Lo siento, lo siento, estamos en vivo. No puedo yo controlar esta cosa. Pero, muy bien. Qué bueno, pues aquí los encuentran todos, todo el año, porque ya hoy se acaba la feria, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué bonito! Mira qué rico. ¡Ay, ay, ay! Sí. Sí, sí los hemos visitado, ¿eh? Así, este, bajita la mano te puedo decir que sí los hemos visitado aquí al ladito del templo. Y muy ricas sus conservas. ¡Qué bonito! La verdad. Bueno, muchas gracias. Saludos. No les puedo pasar ahorita la tarjeta porque no traigo, pero se llama Sinapecuaro TV. Ah, ok. Ajá. No estaba muy difícil, espero el nombre, pero... Sí, en YouTube. En YouTube. En YouTube. Ajá. Próximamente lo voy a subir en Facebook, pero estamos ahorita en vivo en este, en YouTube. Ajá. Bueno. Sale, gracias. Gracias. Sale. Hasta luego. Como pueden ver, están las conservas aquí. ¿Qué? Creo que hoy no se me mueve tanto el, 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 el brazo robótico. Oigan, yo pensé que iba a haber más gente conectada ahorita que es domingo en la noche. ¿Qué están haciendo? ¿Están viendo un partido de fútbol o algo así? Estamos en la Feria de Ucareo. Solamente hay cinco conectados. Solamente tres likes. No la hagan, oigan. Estamos tratando de mostrarles, a pesar de la lluvia, un poco de la Feria de Ucareo. El año pasado, está... El año pasado, ¿eh? La semana pasada estábamos en Geráguaro. Eh, no vi el comentario ahorita que mandaron. A ver, dice Yolanda Ayala. Dice, les agradezco con todo mi corazón esta transmisión. Yo soy de Ucareo. Me hicieron llorar. Tengo 28 años. Sin mirar mi pueblo, mi hermosa gente. Dios lo bendiga siempre. Otra vez, gracias por el video. Se hace lo que se puede. Yolanda Ayala. La verdad, dudamos estar aquí. Por eso no lo anunciamos. Dudamos poder estar aquí. Hoy en Ucareo. Este es Ucareo, Michoacán. Tenemos un video ya de Ucareo. Bueno, como tres o algo así. Lo que pasa es que tenemos un video de Ucareo. Un recorrido de esos que hicimos por Ucareo. Y aparte, tenemos una historia bastante interesante. Con el doctor Omar Tapia. Que nos cuenta de una galería que hay de pinturas rupestres aquí en Ucareo. Aquí tenemos los carritos chocones. Está como lloviznando. Ahorita ya no está lloviendo tanto. Entonces la gente, pues sí. Como que se empezaba a ir. Y estos amigos están esperando a ver a que arranco los carritos chocones. Pero creo que me voy a esperar como media hora de lo que arrancan. Entonces, dice saludos Yolanda Ayala para Doña Agustina Durán. Ahí tiene su puesto. Claro que sí. No sé dónde anda Doña Agustina. Pero por ahí debe tener el puesto. Estamos en la mera esquina de esta plaza principal de Ucareo. De veras se me hacen poquitos siete espectadores. Pero bueno, les doy chance. A lo mejor están viendo el fútbol o la academia. Una cosa de esas. Aquí la gente va llegando porque, pues sí, llovió un ratito. Lllovió un ratito. Entonces, pues, este. Pues, ¿qué les voy a decir? Yo los entiendo, yo los entiendo. Yo también me estaba espantando. Pero aquí tenemos las conservas. Se llama aquí el... Debe ser francés. Buenas noches. Estamos en vivo ahorita en un canal que se llama Sinapecuaro TV. Entonces, no sé si nos quieran comentar de lo que tienen aquí ahorita. Las conservas. Productos y dónde están ubicados. ¿Quién quiere hablar? A ver. No se peleen, eh. Buenas noches. A ver, don Heriberto. ¿Qué nos puede decir? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué tipo de conservas manejan? ¿Qué tipo de productos? Estamos ahorita... Le digo, estamos en vivo. Un canal que se llama Sinapecuaro TV. No traigo tarjetas, pero así lo pueden buscar. Sinapecuaro TV en YouTube. Estamos en vivo. ¿Nos puede comentar algo? Claro que sí. Ajá. Para empezar, pues, hay que decir que somos productores de aquí de Eucaría. Producimos las frutas que aquí se cultivan, que aquí se cultivan, que aquí se cultivan, que aquí se cultivan, como son, dorado, tera, arroz de manzana, anillo, 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 anillo. ¿Qué tipo de conservas? Aparte de que las producimos y vendemos en los mercados frescos, también producimos más bien de la producción, hacemos conservas. Hacemos conservas, hacemos mi esposa, hace anillo, hace conservas, recores de frutas, y todas las frutas que se producen. Muy bien. También. ¿Cuántos años haciendo esto, señor? Bueno, nosotros, como familia, tenemos hace 40 años trabajando. De lado, porque encima las que muchas veces es un fabricado, dans... de tarjet, eh, darles valor agrego al mercado, a medication. En general, los mercados, en los mercados, normalmente ,, sobre todo, la pera, es muy e Bearta, Sí. Entonces... Algo le damos más, dando valor agrego a esas frutas... Sí. haciendo productos que se pueden hacer y que saben yo produzco y ella procesa ah muy bien pues vemos que su producto como se llama Inde Hoy Imepi muy bien donde están ubicados estamos ubicados aquí en Ocareo en Jimenez numero 208 en la parte de la Lázaro Cárdenas tenemos el negocio para que vengan a visitarnos todo el año ah muy bien ahí están todo el año que bueno porque pues hoy la feria se acaba entonces para que pues ahí lo ubiquen ahí lo encuentren y sepan que se van a llevar pues calidad y este y un producto hecho con este con fruta 100% 100% de aquí de de Ocareo ah muy bien también este vamos a otras ferias como la feria de Morelia bueno hemos estado en otras ajá aparte de que la feria nos ayuda a desplazar un poquito de nuestros productos y no por las ferias no solo la feria de Crea si este algo bien importante es darles a conocer a la creencia que nos visita y que llega a nuestros puestos nuestros productos y en el resto de años como digo estamos todo el año y va llegando gente que nos conoció aquí muy bien muy bien don Ediberto pues muchas gracias de veras este agradecemos mucho su hospitalidad y aquí los encuentran ya saben este nos puede repetir su dirección aquí están las conservas que ellos manejan si que se ve que se ve la marca si 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 la lonita bueno hasta luego gracias ustedes disculparán la señal tan mala que luego puede haber aquí en México estamos en la feria de la pera Ucareo 2022 por ahí andaba el presidente de la república no digo el presidente de de los Estados Unidos mexicanos no 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 también tampoco este de Sinapecuaro entonces así que andaba muchos policías por aquí podemos ver las conservas nosotros si tenemos estabilizador no como otros así que pues voy a mostrarles una imagen más nítida buenas noches ya andamos grabando las conservas bueno ya aprovechando que estamos aquí estamos en vivo es un canal pequeño que se llama Sinapecuaro TV entonces no sé si nos puedan platicar un poquito del producto que ustedes elaboran no sé si quien quiera hablar están aquí las si pues a ver de ganas si como lo hace este desde cuando desde cuando desde cuando elabora el producto este con que si es fruta de aquí de Ucareo y donde están ubicados parte de la producción de la huerta de ustedes ah muy bien que que tenemos por aquí tenemos capulines duraznos oh mire si los sábados que ricos mire oh si mire si ya 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 vimos no pues no que bueno que bueno y donde están ubicados ustedes normalmente en el año porque pues ya hoy se acaba la feria entonces para saber a un costado del templo detrás si guerrero 111 ah muy bien ahí trae la etiqueta guerrero 111 aquí en Ucareo atrás del templo muy bien la señora marielena mendoza si aquí están los duranitos miren todo el producto que tenemos aquí de la señora marielena muy bien pues muchas gracias eh así que se le pasando bien órale amigo así como no nos echamos la pruebita que es durazno durazno ah gracias gracias muy rico eh gracias ahorita regresamos porque a mi yo yo el que le eché el ojo fue este al lejor del membrillo jajaja sí órale pues dale gracias ahí lo buscan no traigo tarjetitas pero se llama SinapecuroTV ahorita estoy en vivo es lo que me deja el este el internet porque anda medio mal por a lo mejor por la lluvia pero sí órale sale gracias saludos seguimos transmitiendo en vivo me sorprenden eh chamacos 15 15 conectados ahorita me sorprenden de veras como que 15 se han llegado a conectar como 90 pero bueno aquí hay una quinceañera o que es ah no ha de ser la reina de la de la feria ya la cagué vámonos ya la cagué no 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 porque buenas noches hola eres la reina ay hola estamos en SinapecuroTV a lo mejor no lo conoces porque es un canal medio equis pero la puedes buscar después en youtube sale bueno saludos gracias si les digo yo la andaba ya andaba regando acá con la feria digo con la reina de la feria con la feria de la reina no se pero bueno lo que ustedes quieren ver es música pero pequeño problema con la música es que nos cobran derechos de autor y creo que ahorita van a salir los tigrillos ya estamos con ustedes con gusto feliz gracias por estar aquí buenas noches ah no no son los tigrillos nosotros si tenemos estabilizador no como otros comenzamos la noche de música comenzamos la noche de bien este tocadero y luego la media de la reina ¡algo! sí 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 SinapecuroTV buenas noches gracias 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 un buen saludo bienvenidos a pesar de la lluvia la gente se regresó se dio cita aquí en Ucario Michoacán rinconcito donde hacen sonido las olas del mar buenas noches estamos iniciando con uno peligro norte de Javier López de relación Chocaja ¡avancamos! ¡Visus! bueno bueno ahorita regresamos ya cuando esté bailando la gente cuando esté bailando la raza aquí está el ángel de la independencia está más fregón que el que hay en el paseo de la reforma de la Ciudad de México si no me la creen ahí está ya está ya está don Miguel Hidalgo oigan de veras me tienen sorprendidos 12 conectados no manchen 6 likes y luego quieren que uno publique cada semana está bien está bien aquí vamos a publicar lo que se pueda lo que se nos ocurra guacho pensé que me hablaba a mí como anda que el presidente de la república pues hay mucha guardia buenas noches abandamos arriba la guitarra luego comenzamos a bailar acabamos la república esta noche en el resto en el traeo bienvenidos buenas noches adiós ¿qué anda la reina de la feria de Eucareo vamos a seguir recorriendo los puestos que están por acá ¿cómo te llamas? merenguiano ¿cómo perdón? merenguiano ¿quieres mandar algún saludo? no ¿no? bueno ya quien vea pues haz de cuenta que lo está saludando no de veras a lo mejor no me la crees pero estamos en vivo sin la pecuaro te ve así lo buscas ok es que no traigo tarjetitas a lo mejor por eso no me la crees pero bueno ahí te vas a ver sale pues saludos gracias chale chamaco yo haciendo acá labor para que lo saluden a ustedes pero pues ustedes ni comentan ni nada bueno estamos aquí con las conservas en los portalitos aquí de este pueblo que para mí es un pueblo mágico si bien ya lo he comentado en otro video les recuerdo hay otros videos sin la pecuaro te ve ya estuvo aquí en Ucareo incluso trajimos el dron ahorita no lo traemos porque o traemos el estabilizador o traemos el dron aquí ya pasamos a a la huerta saludos saludos ya vieron que si estamos en vivo o no ah bueno porque creo que nadie me la está creyendo fui con la reina y no me la creyó entonces no se va a quedar se va a quedar ahí va a quedar órale pues ahí apóyanos con su like y su suscripción gracias hasta luego si no repetición no pero pero ahí se va a quedar el video entonces les digo como que no nos la creen ahorita vamos a ver los tigrillos o los chirrines del norte no sé como se llaman pero ahorita les mostramos la música oigan saben que chamacos ya sé que son 14 y este va a ser un poquito complicado pero ahí se pueden dejar alguna donación para para que el que el administrador del canal se pueda echar un pambazo no he visto pambazos pero ya saben que yo es lo que busco un pambazo aquí tenemos chimichangas fritangas y demás Yolanda Ávila el ángel que está en paseo de la reforma le queda chiquito al de ucareo ah claro que sí ya fue lo que dije eso fue lo que dije Yolanda estamos en vivo tenemos 16 personas imagínense nada más que emoción aquí están las palomitas que pulseras creo que acá tienen reptiles o algo así ah no es un juego de azar me ven feo luego luego y aquí el kiosco de ucareo michoacán ahí me sentían ahí en medio oriente no sé por qué ahí el gusanite atracciones jiménez S.A.D.C.B presenta el gusanito y cómo se mata el gusano vaya esto es a ver 23 seguidores buenas noches acá nada más me vienen anda hablando como zafado es que nadie me conoce porque como no me muestro en público todavía no chamacos todavía no es el momento ya verán cuándo es el momento y acá están las micheladas uy creo que ya llegué al lugar adecuado venga y esa que lleva o qué no me digas que nada más chile y limón y chela órale bueno ya 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 con eso sale pues órale aquí tenemos new mix este corona light modelo órale pues vengase si estamos estamos en vivo todavía se pueden venir para acá a la feria de educareo con ustedes bueno ya había trabado esta cosa tenemos micheladas de este lado oigan creo que es donde hay más gente donde están las las conservas y esas cosas pues yo creo que hace rato si tuvieron gente pero una cosa es hace rato y otra cosa es ya ahorita más noche aquí están las micheladas los cantaritos diría que yo sigo pero pues la verdad es que no los jugotes ay pensé que yo yo iba a decir que pasó como que ya llegó este acá peluche en el estuche aquí está para que tiren si le tienen confianza a su puntería aquí está peluche en el estuche saludos buscas en youtube sinapécuero tv y te vas a ver de veras estamos en vivo órale sale gracias les digo que no me la creen pero estamos en vivo sinapécuero tv es que no traigo tarjetas ni traigo ni traigo verol así como diciendo vengo en representación de ya están los chamacos entreteniéndose con las pinturas chamacos y no tan chamacos hoy aquellas artesanías esta es la parte donde está la tenencia de ocareo la jefatura de tenencia y bueno cada quien hace su exposición esparfán próximamente le vamos a encargar unas tarjetas porque nunca cargamos tarjetas buenas noches ya sabrá ya se enterará después muchachas guapas para que voy a decir que no aunque me regalle mi vieja pizzas pescando pescados demás artesanías por acá comenten porque no veo que comenten Norma Guzmán bellísimo pueblo inigualable ucareo claro que sí saludos Norma Guzmán saludos a todos en Estados Unidos en Las Vegas Nevada Oregon ahí ya empecé como el tepo ya está ya está los chirrines del norte para todos ustedes o como se llaman no les entendí de veras no les entendí como se llamaban seguimos aquí recorriendo y no veo comentarios 24 conectados gracias ya ya no me voy a poner tan especial 24 conectados de veras muchas gracias estamos en su canal sin apego a la OTV vamos a ver aquí esta placa si me deja el estabilizador ok hice junta local de agua potable ok que bueno gracias chido por lo que hicieron y le seguimos oigan de pizzas hay un montón pizzas hay muchas y aquí en el kiosco pues debería estar la banda la música pero pues está por allá está bien no hay problema aquí está el ángel de la independencia y Miguel Hidalgo saludos de veras gracias a todos los que nos siguen en Sinapecuaro en Ucareo y en Estados Unidos muchas gracias por la transmisión saludos desde Arcadia Wisconsin salimos del pueblo pero Ucareo jamás saldrá de nosotros dice Norma Guzmán Rafael Nieves dice saludos desde la Grange Indiana saludos saludos Rafael saludos Norma y saludos Yolanda que son los que han comentado el día de hoy los demás que pasó donde están aquí lo estamos esperando con sus comentarios que dice ahí Guajoer ha de ser griego eso pero bueno está bonito está bonito con toda la pera afortunadamente dejó de llover hace un rato hace un rato que que como que empezó a ahuyentar a la gente esta lluvia ha empezado a oyentar a las muchachas oígame no ya andemos aquí que bueno ay 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 estamos en vivo en vivo a través de Sinapecuaro TV para todos ustedes Ucareo Michoacán vamos a parar un poquito y ahorita le seguimos desde la feria de la pera de Ucareo gracias dice Tani Boy saludos amigos disfruten de la feria y nos vemos en un momento eh no crean que ya nos vamos estamos aquí en la lluvia pero de aquí no nos vamos señores así que adiós digo a